En el centro, carretea por la izquierda, se pasó Pizano, aquí a la derecha está Vitale. El cuerpo y la salida desde Aguirre. ¿Qué edad tiene Aguirre? Aguirre tiene 23 años. Rubén, Delgado, acelera ahora el Chelito, va Delgado, larga y Rubén, larga y Rubén. Ahí está el nuevo, llegó Rubén, ganó y llegue, vale, 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 está el primero, Rubén. En la línea aparece, en la línea aparece Papa, Salvador, Papa, para arrojar el peligro, el tiro de esquina. Enorme jugada de Marco Rubén. La van a ver ustedes, la sigma.